Bienvenido a la casa de Dios en este triste día, muy, muy triste. Nino Kaido, víctima del amor, hoy día mi niño, te mantigo, que tus lágrimas sejen tu corazón. Que el tecno, llena, tus reinas. Del que rico tocarás, al pillullo, te cazarás. De pez mía y chichitas, vivirás. Te vas a apurachar, a no saber de ti, hasta que nada. Nada, old día mi niño, pas yo, mi hijo. Guapo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.